¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Vaya liguilla que nos depara el fútbol mexicano con el platillo estelar entre Cruz Azul y América. Sí, aquel Cruz Azul que perdió la final con el América en el torneo anterior, vuelve a tener la sede de la revancha en una liguilla buscando trascender y para ello debe derrotar al equipo campeón al que le venció en la final anterior. Polémico empate entre Cruz Azul y Monarcas, pero Cruz Azul ya suma 10 partidos sin perder y el América, aunque derrotó al Veracruz dos goles por cero, no se ve totalmente fuerte. El equipo de León impone récord de puntos en un torneo corto, derrotando a su hermano menor al equipo de Pachuca y bueno, digamos menor en esta ocasión porque León fue más, aunque en edad Pachuca es el mayor cuando lo compró el grupo. El equipo de León va a enfrentar al Solos de Tijuana, que derrotó a Puebla cuatro goles por cero y parecería no ser rival, pero ya sabemos cómo se complican. Pachuca y Tigres van a reeditar un duelo de algo que ya fue una final y donde el equipo de Pachuca con gol del Kuki Silvera derrotó ya al equipo de Tigres en una final, un Tigres con asignatura pendiente. Mientras tanto, los rayados de Monterrey y de Diego Alonso van a enfrentar al Necaxa de Memo Vásquez, un Necaxa que realmente ha tenido una campaña esplendorosa y que muy a la calladita se mantuvo en puestos de liguilla. Mientras tanto, en el Balompié Internacional, gran hazaña de la mexicana Kenti Robles Salas, que se corona tricampeona con el Atlético de Madrid, consigue su cuarto título en España porque había ganado uno con Barcelona y pone en alto el nombre del fútbol femenil en México. Vaya despedida de temporada para Raúl Jiménez como local en el Molinó en Wolverhampton, donde fue ovacionado después de la gran campaña que tuvo, y Javier Hernández muy sonriente con su esposa Sara en la despedida de la temporada en el Estadio Olímpico para el equipo del West Ham. Lástima que no tuvimos choquifín de semana porque para el choquilosano ya terminó la temporada con el PSV de Holanda después de la lesión que tuvo. Y en el boxeo, como siempre, levanta la polémica Saúl El Canelo Álvarez. Una pelea poco brillante, una decisión unánime, sí, la ganó la pelea, pero uno se pregunta por qué a final de cuentas el Canelo no da el espectáculo que él despera en el ring y aunque Jacobs fue un hueso duro de roer, como que algo falta para que Saúl Álvarez termine por dar el estirón, pero al ser ya campeón del mundo de peso mediano en tres asociaciones diferentes, siendo la más importante el Consejo Mundial de Boxeo, todo se proyecta para que venga la tercera pelea con Gennady Golovkin en el mes de septiembre y veremos de qué cuero salen más correas en una controvertida saga que ha visto en esta relación. Y bueno, por otra parte, vaya estela de comentarios que marcó la forma abierta, contundente y directa de hablar Javier Hernández, un Javier Hernández que ya no se guarda nada y tiene razón. A Raúl Jiménez no hay que compararlo con él, hay que compararlo más por arriba y ponerlo más por lo alto. Un abrazo a través del Ángel Metropolitano.